Para mañana jueves se tiene programado continuar con el proceso de elección del nuevo titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, informó hoy el ministro de Finanzas Públicas, Héctor Estrada, durante la reunión del Gabinete Económico. De momento siguen los mismos 14 aspirantes quienes serán sometidos a entrevistas, explicó el titular de la cartera del Tesoro, quien a la vez preside el directorio de la SAT. Siguen hacia la siguiente etapa que comienza este jueves, ya con entrevistas y con la formulación de la tabla de gradación. Y después de esa tabla de gradación, los que estén arriba de 60 puntos pasan la semana entrante a presentar su plan de trabajo y hacer pruebas psicométricas y a la fase final de selección por parte del directorio. Durante la etapa de revisión conforme a la tabla de gradación, los aspirantes serán calificados en tres aspectos, cada uno con puntuación específica. Académico, 25 puntos. Profesional, 55. Y ética y proyección humana y social, 20 puntos. En el caso de las tachas que fueron presentadas contra Abel Cruz y Adrián Zapata, el directorio de la superintendencia las descartó por no contar con fundamentos, concluyó Estrada. Además indicó que el proceso está siendo transparente con la publicación de cada proceso en la página web de la SAT. Para Desea TV informó, Noé Pérez.